Es un esfuerzo, y esto yo quiero decir, si vamos a venir, entonces hay que sacar el juego de ti, porque si venimos just the way, the time, the job, the music, realmente es natural, y tenemos que sacar el juego de ti, este es el juego de ti, y lo que yo quiero animarles es a que platiquemos primero del libro, como nos puede, que finalmente nos ayudó, y dos, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes quisieran seguir conociendo el libro, pero en otro nombre? Es decir, va a tener un gran estudio, porque el aprender conceptual es lo que hace la diferencia, en cualquier campo, en cualquier campo, es el conocimiento lo que hace la diferencia, por ejemplo, es el conocimiento loco, ya fue a la academia de la policía en el primer año, en algunos dos años, fue a llegar en serio a la academia de la policía de la policía, la diferencia, lo voy a seguir haciendo loco, de que tú vivas, o de que te maten, es que realmente tú gastas tiempo entrenando, y entonces, ¿cuáles son los policías que matan usualmente? Los manuelos, los que no tienen experiencia, un policía de años, ya sabe que no va a llegar por el freno, tiene que disparatar, va a apagar la sirena antes de llegar, o sea, muchas cosas no dicen eso, pero es el entrenamiento, lo que hace la entrenamiento, en cualquier campo, y también en la vida cristiana, training makes a different colors, pero necesitamos tomar bien, por eso que Jesús tomó tres años, y yo quiero preguntarle aquí, ¿de verdad es que Él venía con nosotros, que son tres años?, ¿le damos el problema?, porque yo tenía quince años, cuando me pegué a los más grandes para aprender, si ustedes quieren aprender, van a leer, pero lo que yo quiero es que ustedes les saquen ventaja a esto, que no pierdan sus tiempos, y que el concentro hagamos con un poquito más de amor, con más grandes, con más métodos de vida, y los que piensan, y los que yo les decía, y los que yo les decía, ¿de verdad es que cuando ellos le dicen, de verdad es que yo les decía, pero quiero que ustedes creen, que en su siguiente nivel, nos debemos tomar bien, con más esfuerzos, de manera que yo digo, ¡oh, vive y aprendí! y están sintiendo este tiempo, a mí me gusta perderse tiempo, si yo voy a una cosa que no es libre, No, yo lo dejo inmediatamente, porque no tengo mucho tiempo, entonces dejes leerlo. Ahora, lo que usted acaba de hablar, ¿qué opinan que, qué tan útil les fue yo? You have to be very honest. How, how do you think the book after two months? ¿Qué tan útil les fue, les pudo ir a terminarlo o no? De cero a diez. ¿Ok Karen? Oh, I think of it. That's fine. My teacher once felt like, they were thinking of like, more in depth on evolution. And then, um, like, what I was going to start thinking of was like, are you going to think about evolution instead of gas? It's not, like, fat. There's so many things wrong with it.